Yo tengo con mi pareja, que es agente de la policía de acá de Catamarca, tengo 24 denuncias, a la cual el fiscal Navarro Forenzi no hace nada, me elevó solamente una a juicio al correcional, que me tuvo cuatro años, me tuvo la causa, a la cual la abogada particular de él me la hicieron como que tuviera problemas técnicos, me la regresaron a fiscalía y hasta ahora no hace nada. ¿Las denuncias son por qué, Débora? Son por lesiones graves, gravísimas, por secuestro y por otras causas más que invasión a la privacidad, que se intervino, se metió a la casa de mi hermano, hasta la cual hasta el día de hoy tengo miles de denuncias de él y amenaza de muerte, a mi hijo lo enfermo psicológicamente y a mí también. Y hace dos años que no me pasa la cuota alimentaria y no solo son mías las 24 denuncias, a la cual acá en la fiscalía me dicen que es mentira, que no tengo 24 denuncias, que van y me van y me van y me van archivando las causas, me van archivando las causas, que quiero que esto salga a la luz porque es una vergüenza cómo se ha manejado este tema. Él es de Miraflores, le dicen Luciano, a la cual yo quiero que me den una respuesta, que me den una respuesta porque ya pasó el año y sigo con lo mismo, sigo en la misma espera. A pesar de tratarse de hechos tan graves, ¿por qué cree que esas denuncias al final no tienen trascendencia? No pasa nada con eso. No sé, lamentablemente se manejaron muy mal, también a la que, no solo al fiscal Navarro Forense le hecho la culpa, a la Milagro de Vega también, al jefe de policía también porque se manejaron mal, presente audiencia, presente nota que nunca fueron contestadas y a mí, siempre cuando fui, fui con mi padre, nos manejamos y nunca, pero nunca hubo ni decir de averiguar, de decir que me van a atender, siempre me sellaron la puerta y la cara. Él es el único culpable, el jefe de policía y todo lo que está a la vuelta, el jefe de policía, Navarro Forense también, Milagro de Vega, que ha sido muy ordinaria y atrevida, porque vamos a decir la verdad, nos atendieron muy mal, me atendieron muy mal. Hace 13 años que vengo con esta persona y tengo 24 denuncias, como recién me dijeron que no, tengo 24 denuncias. ¿Cómo comenzó todo? Contanos. ¿Cómo comenzó? ¿Vos lo conociste al cómo? ¿Cuánto tiempo fuiste a convivir? ¿Cómo comenzaron los hechos de violencia? Los hechos de violencia empezaron después que yo quedé embarazada, salí 15 años con él, 4 viví con él, 4 años salimos de novio y empezaron los hechos de violencia, empezaron psicológicamente, físico y siguieron así y hasta el día de hoy que no tengo nada, que ya hace 10 años que me separé, sigo teniendo amenazas de muerte, cuando me ven me quiere apretar con la camioneta, mi hijo también ha sufrido violencia psicológica, que todo en mi pueblo sabe, todo en mi pueblo, y no solo 24 denuncias tengo conmigo, sino también tiene con las otras personas del pueblo. ¿Vos hablaste de un secuestro? Sí, me secuestró mi hijo en el 2012, que interviene el doctor Lipari, me secuestró, entró a la casa de mi hermano, me rompió las cosas que pertenecen a mi hermano, y se llevó mi hijo, que ahí interviene, bueno, el fiscal Lipari con las personas que están en la comisaria Miraflores. ¿Por qué cree que él empezó a actuar de esa manera? ¿Cuál fue el momento de cambio de él? Porque al principio él era así. No, no era así. Era buena persona. Después, no sé, no sé porque siempre lo quise entender, pero es imposible. ¿Escena de celos? Un montón de cosas que vienen a esto, pero lo que más me molesta a mí, como a toda la justicia, que a pesar de todas las denuncias que hice, que él siga trabajando, que nunca le haya podido descontar hace dos años, que no me pasa la cuota alimentaria, como dije recién, y que mi hijo necesita, está en una edad de desarrollo, ya tiene 13 años, que necesita sus vitaminas, sus yogures, que no se los puedo brindar ahora, porque yo justamente también estoy sin trabajo. Cuando vas a hacer la denuncia, vos sos de Capallán, cuando vas a hacer la denuncia de Miraflores, cuando vas a hacer la denuncia, te la quieren tomar, tratan de resguardarlo a él en función de su calidad de efectivo policial. Exactamente. No solo a mí, sino hay un señor de apellido Ábalos, que también radicó la denuncia con esta persona, que Beltrán Basan, Darío, de Miraflores, que le dicen, Luciano, también nunca te quieren tomar. Yo la denuncia que tengo hace poco, la radiqué en Nueva Coneta, y radiqué una denuncia, a la cual hay un juez que interviene en la causa, que lo quiere resguardar a los policías, que me faltaron el respeto y que dijeron que no me iban a tomar la denuncia en la localidad de Miraflores.